Bueno, les cuento que ya están abiertas las becas KAIST para estudiar en Corea del Sur. Aplica para pregrados o licenciaturas y esta de acá es la página web. Son unas becas bastante generosas porque, vean, les pagan todos los estudios durante los ocho semestres que duró un pregrado. También les da una manutención y el seguro de salud. Está exclusivamente dedicada a estudiantes internacionales. Hay un requisito de promedio académico que deben checar. Y también, si miran aquí arribita todo el tema de la aplicación, se dan cuenta que aplica para varios programas de estudio. Está física, matemáticas, biología, ingenierías, bueno, hay hasta negocios y tecnología para que la revisen. Fechas, vean, estamos ahorita en la fecha de aplicación entre el 20 de septiembre y el 24 de octubre. Así que hay tiempo, si necesitan ayuda con esta u otra beca, escríbanme por interno.